Callecita de anotiles que harán vibrar con su canto los negros de boca voces Los negros de duras manos, tan duras como la vida de César Montevideo Con su rondo, con prendillos, piezas de cuatro por cuatro Donde se amontó la hijos y sueños casi cantrados Al paso de las comparsas y el vuelo de un niño y el barrio de dos Las plantas prediles, saluda el palomo mayo La alza de los alumnas, donde el antiguo empedrado Dígui de arte, rodillero, la loca de llamando Y en el nombre de quimitos, que son corriocitos pardos